Sé que no son horas de llamar, pero quería niña Y solo quería confirmar si aún eres mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no viente, bebe realmente Yo, en serio, para pedir perdón Que no es posible que novas no miran Ya que sonras no me gustó Por eso pensó y llamar yo Que no da necesidad, me sabe como dirá Que se amó en si llamar yo Yo no intento, pero un solo no miran Por eso es que estoy tomando Cántalo fuerte Que no da necesidad, me sabe como dirá Y si aún eres mi amor Yo no lo intento, bebe perdón Sé que no son horas de llamar, pero lo que te hago no con la hora Quiero saber si es o llorar, cantas algo pa' que aguantar No puedo olvidarte, no hago otra cosa más que extrañarte ¿Cómo? Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Oye No puedo decirte, no hago otra cosa más que extrañarte Bien fuerte Tengo la necesidad de saber como dirá Y si aún no es si llamar yo Yo no intento, pero un solo no me da Tengo la necesidad de saber como dirá Y si aún no es si llamar yo Yo no intento, pero un solo no me da